Hola que tal a todos amigos de YouTube, en el día de hoy vamos a hablar sobre mi experiencia en inglés de inmersión Debo de recordarles que yo terminé el programa en noviembre del año pasado Así que tengo todas esas anécdotas bien frescas para todos ustedes Yo sé que todos ustedes tienen muchas preguntas acerca del programa Sé que hay muchos canales de TikTok hablando a Sofía acerca de este programa De que no funciona, de que sí, de que el otro Y yo quiero dejarles dicho que no es bueno hacer como publicidad acerca de tu curso propio Y hacerle daño al inglés de inmersión sin tomarlo O sin saber en realidad lo que es el programa Porque no es para nada en secreto que cada persona que está en el programa Tiene su experiencia en el programa Y no todos los lugares tienen el mismo nivel Porque por ejemplo hay lugares que enseñan muy bien Hay otros que quizás no lo enseñan tan bien Pero cada quien en inglés de inmersión construye su experiencia Y cada quien trabaja en su aprendizaje Porque yo había tenido un grupo buenísimo Porque yo había tenido profesores muy buenos No quiero decir que yo voy a tener la misma experiencia Ni el mismo nivel de inglés con el que salieron otros compañeros míos Que en realidad son muy buenos con el inglés En el día de hoy vamos a responder preguntas como Si es verdad que se aprenden inglés por inmersión Cómo tú puedes entrar en inglés de inmersión Sé que hay dos formas Hoy te la voy a explicar cómo usar las dos También quiero dejarte dicho Que hoy vamos a hablar como Qué trata Cómo se manejan los exámenes Y cómo es el programa En fin Así que vamos con la intro Ok aquí voy con las dos formas de entrar a inglés de inmersión La primera es la que todos conocemos Es la habitual Es llenar tu formulario Esperar que te abran la convocatoria Por el mesid O sea usted llena su formular Todos sabemos cómo se llena Porque muchos hemos intentado Y no hemos logrado entrar Y otros sí lo hemos hecho Ok déjeme decirle Que existe otra forma de entrar al programa Sin tener que hacer todos sus pasos Pero déjeme explicarles bien Este no es el mejor método No es el método como digamos legal O sea esto es para hacerlo Si usted llenó el formulario Y por X o Y razón no quedó en el programa Usted eso lo puede hacer Porque tú tampoco te garantizas nada Eso no es 100% confiable Ya que no en todos los centros pasa igual Bueno y eso es lo siguiente Al programa usted puede entrar En la primera semana de clases Siempre y cuando en ese programa lo acepten Esa es inducción a la que usted va Y si en ese recinto faltan estudiantes Porque pasó en mi caso En el que yo estaba Faltaron 30 estudiantes Son 4 grupos y faltaban 30 por todos ¿Qué pasa? Se dio una oportunidad en la primera semana De que entraran personas a ese grupo Y entraron unos 30 o algo así Como 20 o 30 Y entraron O sea ellos solamente tuvieron que inmersar su cédula Y la persona encargada del centro Le envió sus datos al mesir Y el mesir lo aceptó Y fueron todos aceptados Pero ojo No se vuelvan locos Y no digan que no voy a llenar el papel Porque voy a entrar de esa manera Porque esto no es seguro Otra cosa Una forma de asegurar tu entrada En inglés de inmersión es Ir a los recintos que casi nadie va Es que ustedes se enfocan mucho En que vamos por el domínico Vamos para Aguas Señores Esos son lugares Que ya tú sabes Que de por si va a estar lleno O sea Váyase para otro lugar Y coja otros horarios Miren La tarde y la mañana Son los mejores horarios Porque anota Sin inglés por inmersión Y quedar en el programa ¿Por qué? Porque de noche Mucha gente quiere entrar Porque trabaja Y es el único horario Que tiene disponible Y por eso Siempre de noche Son Siempre de noche Está muy lleno Así que Los consejos son los siguientes Busque los mejores horarios Mañana o tarde Y busque los lugares Que usted sabe Que va poca gente Bueno Ya en este momento No pueden ir a preguntar Porque ya las plazas Están llenas Y ya eso cerró Pero si ustedes habían ido En la primera semana de clase Yo les aseguro Que por lo menos Uno de ustedes En algún lugar Pudo haber entrado Así que Para el otro año Ya saben Si no quedan Se pueden hacer eso ¿Cómo es el horario De inglés de inmersión? Bueno Déjenme decirles Que para los que van En la mañana He escuchado Que es de En algunos lugares Como que de nueve A una Pero como yo no he estado En ningún lugar Que esté en la mañana Yo le voy a dar Seguramente O sea El horario 100% real De tarde y noche Que eso si no lo sé El de la tarde Por lo menos En Jarabacoa Es de Dos a seis de la tarde Y de noche Es de seis a diez Que déjenme decirles Que Si es posible Cambiar de horario Pero eso ya Después del primer libro O sea Que tienen que esperarte Los dos meses Que dura el primer libro Para después hacer el cambio Y si te lo aceitan Que no es seguro tampoco Por favor Si usted se va Para Estados Unidos Y sabe que se va El año En el que se va Para el programa Haga el favor De no anotarse Porque le da el cupo A personas Que verdaderamente Lo quieren Y que lo necesitan De verdad Porque yo estoy A por Estados Unidos Y toda la plantilla Gratis Pero denle ese cupo Porque usted no lo puede Usar completo Usted se va A la mitad Una regla Muy importante En inglés De inversión Y que yo Si me la aprendí Fue no hablar español En el aula Señores Yo hablé muchísimo En español Y al principio Y tuve mucho castigo Por eso Uno de ellos Fue hacer un video Hablando en inglés Sobre la importancia De ingles por inversión Y la importancia Que tiene hablar Inglés en el aula También como la oportunidad Que me da el mes De estar en el programa Señores No hablen español Yo tuve la experiencia Y si encuentro un video Sobre eso Se lo voy a poner aquí Porque fue Para mi Uri gonzoso Y para mi compañero Fue divertido Otra regla Muy importante Ir vestido De forma Seria Formal Señores Ahí nos relajan Con lo que usted va Vestido Ahí se te tienen que decir Ve a tu casa Cámbiate y vuelve Lo vas a tener que hacer Así que Nos relajen Con su ropa Otra cosa Un día de clase Perdido en inglés De inmersión Es casi 20 y una semana Señores En inglés de inmersión Te dan mucha clase Tu vienes teniendo Dos unidades Por semana De esas dos unidades Mayormente Los primeros tres libros Cada unidad Te trae dos temas Muchas veces Esos temas son muy parecidos Quiero que sepan Que es muy difícil Cuando usted falta Y tiene que volver A adaptarse A ese ritmo Porque Verdaderamente Van rápido No puede asustarte Por esto Pero Se dedica tiempo Incluso A veces siento Como que En inglés de inmersión Yo iba más forzado En inglés Que en la misma universidad Otra cosa Esa gente Que le gusta pedir permiso Para todo Se jodieron En inglés de inmersión Porque si usted no tiene Una excusa válida Para faltar Es muy difícil Que le den el permiso Ahora Si usted tiene Una excusa válida Se lo van a dar Ok Ahora vamos a hablar Sobre los libros De inglés de inmersión Sobre lo difícil Que pueden ser Sobre los temas Que tratan Y ese tipo de cosas Y los mejores tips Que yo le puedo dar A ustedes Para trabajar Con cada uno De los libros Bueno mi gente En muchos lugares Nosotros trabajamos Estos libros Este es el Bueno Yo le voy a hacer Review De cada uno De ellos Por ejemplo Vamos con el libro Uno Bueno Es el uno Que en realidad es este Porque ese es el intro Déjeme decirle Que si usted decía Que usted tiene Un inglés básico Este libro Se lo va a desmontar Porque este libro Si es un libro De inglés básico Inclusive Este libro Es tan importante Porque de este libro Si usted se lo aprende bien Va a trabajar muy bien Con los demás En mi caso Siempre he tenido problema Con el presente simple Por ejemplo Cuando ponemos el do Siempre he tenido problema ahí Pero con este libro Se aprende muchísimo Este libro Es del más sencillo De toditos Pero tú sabes que Es un libro Que siempre vas a seguir usando Así que apréntelo bien Déjame decirle Que algo con respecto A la tarea de inglés Por inmersión De nada le sirve a usted Que usted Haga la tarea Por internet O por YouTube Déjeme decirle que si En internet están Todas las tareas De todos estos libros En YouTube Están todas las tareas Hechas Déjeme decirle Que de nada le vale A usted Hacer la tarea Por internet Como pasó muchas veces En mi curso Y que más Son los exámenes Porque no sé Que va a pasar con usted Se van a dar cuenta Que usted se está fijando Así que mucho cuidado Porque Al final Que se va a ir Y usted Y se va a saber nada Ok Tenemos el segundo libro Segundo libro Es el azul Ahora el primer libro Va a ser que ese No tiene número Se llama intro Ese es el primer libro oficial Ok Este libro es muy chulo Porque ese es el libro A2 O sea De un inglés A2 Déjenme decirle Que los temas Que aquí se tratan Son muy buenos Se habla mucho De lo que son Las presentaciones Las nacionalidades Sobre presente simple También aquí Es donde te empieza A ver el pasado Que está muy bien Muy chulo Para lo que sepan Le voy a dejar Una lista De 100 verbos Los más importantes En ese programa ¿Por qué? Porque lo van a ver siempre En la caja de descripción En un drive Le voy a poner Pero si no pidan Si no lo pongo Porque YouTube Siempre me quita los links Eso me pasó Con la prueba Poma Que me lo quitó Aquí hay deportes Y muchas oraciones Dejame decirle Que tienen que ponerse A estudiar El escucho Porque los exámenes Vienen con eso Ok mira Este es el libro Número 2 Este libro me encanta mucho Es muy rápido de leer Déjenme decirle Que para las personas Que creen Que en inglés De inmersión No se aprenden inglés Están muy equivocados Porque todos estos libros Que están acá Yo entiendo Un 99.9% De todo lo que dicen O sea No de todo lo que dicen Como que Puede que aparezca Una palabra Que yo no me la sepa Pero porque se me olvidó Pero de que me la dieron Todas Me la dieron todas Miren De este libro Aquí donde ya Ustedes van a ver A ver A ver Porque Ah mira Tienen que saber Usar este libro Si me estaba olvidando Decirle que Ah no Tiene el libro Oh my god En el libro Ustedes van a leer Un apartado Que le dicen los temas Que le voy a poner Una foto De donde dicen los temas Y De la parte de atrás Del libro Al final Hay unos ejercicios Que son muy buenos Para usted practicar Y también Muchas veces Tienen las respuestas Esos mismos ejercicios Aquí se habla mucho Del gerundio En este libro También se habla mucho Sobre Eh Ciudades Países Aquí te van a aprender Mucho sobre deseos Como Como decirlos Eh Van a hablar Sobre Sobre el uso Del D Eh Vamos a Have you ever Tried Tried Y acerca de todas Esas cosas Este libro es muy bueno Para mí Uno de los libros Más fáciles que hay Y este es el peor Libro de inglés De inmersión Junto con este Porque este es muy difícil Incomplicado Miren En este Ustedes van a ver Lo que es el presente Participio perfecto Y en el pasado igual Y en el eje Que se yo Y para mí Este fue el libro Más complicado Porque yo sentía Como que los temas Te parecían muchísimo También tenía un día En que yo no sabía Si yo estaba trabajando Un tema del principio O del final Porque es que se parecen mucho Y me daba mucho De la cabeza ese libro Así que Para los que le van a tomar Ese libro Tengan Oigan Precaución Con ese libro Ese libro final Ese libro Este libro es medio complicado Porque El libro Como tal Tiene dos partes Tiene la parte A Y la parte B Porque son como que Dos libros en uno Entonces El libro Como todos lo usen Van a darse cuenta Que van a tener que ir Desde la página uno Aquí Y ver el otro tema En la 130 y pico Porque el libro Es así De incómodo No sé por qué Lo hicieron así Pero estos son Dos cuadernillos en uno Son dos unidades Y son muy chulos Déjenme decirle Que el sistema de exámenes De inglés de inversión Es el siguiente Por ejemplo Usted va a tener un examen Todas las semanas Acerca de dos unidades Que se le han dado Ok Cada que pasen Ocho unidades Usted va a tener Un examen de nivel Va a ser una semana Completa En esa semana Usted va a trabajar Un día El listening Eso El listening no Es el writing O sea Usted va a tener que Incribir un ensayo Cada Ocho unidades Va a escribir un ensayo Un día Ok Al siguiente día Usted tiene un examen oral Ok Sobre el tema Que le vaya a poner El profesor El siguiente día Usted va a tener Una exposición en inglés Y el tercer día Usted va a tener Un examen online Acerca de De esto Y ese examen es duro Porque ese examen Se suma con el otro examen De las últimas Ocho unidades Y eso te puede decidir Si tú te vas a quedar En el programa o no Así que para la semana De exámenes Prepárense bien Con el oral Y el escrito Porque eso va a dar Mucha nota Hagan toda su tarea Que eso vale punto Para que puedan pasar El programa Porque si a veces El examen no te ayuda Tú puedes ayudarte tú Con lo que tú haces Por todo Otra cosa Hay dos exámenes Uno como Son como tres Uno a principio Para saber el nivel Que tú tienes Eso no te asuste Porque eso simplemente Para ver con qué tú llegaste Hay uno a mitad del curso Que eso es para saber El nivel que ya tú vas a teniendo Y cómo te ayuda Con el curso Y el último Es para eso mismo Pero te lo dan antes Del último último Que ya es el importante Pero esos exámenes Son tres Son diagnósticos Así que no te asuste Estudia si tú quieres Otra cosa Que le voy a decir Son exámenes Muchas veces No sé más de estudiando Pero déjeme decirles Casi nunca sale nada De lo que te dan En los libros Siempre salen Como algo parecido A veces salen Muchas palabras nuevas En los listening Traten de buscar Buenos videos de YouTube Para que aprendan En los listening Porque Inclusive Mira aquí Les voy a dejar yo Canales de YouTube Que te van a ayudar muchísimo Con el listening Un TikTok Que se llama O sea Un canal De Spotify Que se llama Listening Time Podcast Es muy bueno Para ustedes Trabajar el oído Mira Mi mayor dificultad En inglés de inmersión Fue entender el inglés Porque yo podía Escribirlo Se me daba muy bueno O sea Escribir los verbos Y todo Casi No tenía tantas faltas Autográficas Pero ese fue El que más trabajó A ver De entender el inglés Y se puede Se puede trabajar En este canal de YouTube Que le voy a poner acá Que se llama Pacho Ochoa Ese es el canal de YouTube Que usted debe de ponerse De una vez a trabajar Si usted va para inglés Y por inmersión ¿Sabe por qué? Porque ese canal Es técnicamente Estos dos libros Eso es lo primero libro De ese canal de YouTube Así que ya todos lo saben Si ustedes quieren Que le vaya bien Ingrés por inmersión El año que viene Métense en el canal De Pacho Ochoa Y aprenda lo que él trabaja Porque eso Te va a salir igualito Otra cosa Si usted escribe en YouTube El nombre Del libro Le van a salir videos Explicándole los temas Así que si algún día Usted no entiende Algo que le dice un profesor Usted va Y ve ese video de YouTube Y ahí sabe cómo hacerlo Para los que dicen Que inglés de inmersión No sirven Déjenme decir lo siguiente Si inglés de inmersión No sirviera Yo no pudiera entender Esos cinco libros Y yo no pudiera saber Todo lo que dicen Esos cinco libros Hay muy poca cosa Que yo no me sé De lo que está ahí Otra cosa Si inglés de inmersión No sirviera Cuando yo descargué Ese audio Es una transcripción De un audio Del podcast Que yo le dije Delicin' Time podcast Miren señores Lo que está en verde Lo que yo no entendí Y de todo lo que está ahí Yo no entendí Lo que está en verde Que es muy poca cosa Déjenme decirle Que si inglés de inmersión No funcionara Yo ni pudiera leer Lo que está ahí Ni pudiera entender Lo que dice ahí Miren Que es poca cosa Lo que yo no entendí O sea Ingles de inmersión Es una ventaja Para cualquiera Quieres aprovecharla Yo no fui mejor De mi grupo Yo inclusive Estaba entre Lo peor del grupo Porque yo Sinceramente Como que no sé No se me daba Lo de Yo me aprendí Yo me aprendí Mucho vocabulario Yo era uno Que mejor O sea Como que más palabras Tenía Pero la aprendí mal Porque yo me la aprendía Sola No la aprendía con oraciones Y a la hora de expresar Tenía un problema Con la estructura Miren Dejenme decirle Ingles por inmersión Inclusive Por contexto Yo entiendo Casi toda la palabra Que están ahí Pero Decir y sacarle Apuntarla afuera Para trabajarla Me falta traducir el español Pero déjenme decirle Que en inglés de inmersión Lo hacen ustedes Si ustedes no se ponen Para eso No lo van a aprender Déjenme decirle Yo tengo muchísimos amigos Que sin inglés de inmersión No hablan inglés Y tengo otros Que gracias a el inglés de inmersión Consiguieron un trabajo muy bueno Porque el inglés de inmersión Si nos enseñó Gente que no hablaba inglés Ahora les voy a poner aquí Unas aplicaciones Que les van a ayudar muchísimo a ustedes Que les voy a poner la foto Esta Follow Esta ChaGPT Señores ChaGPT Hay un video Un short mío Aquí en YouTube Que les puedes enseñar Todo acerca de eso Déjenme decirle Antes de seguir continuando Que a los de WAPA Tengo muchísimos videos nuevos Que vienen por ahí Lo que pasa es que Estaba esperando Que ahí me probara la pasantía Hasta vengo a decirle Cómo ustedes aplicar la pasantía Ok Déjenme decirle Que Ustedes son los responsables De aprender inglés de inmersión Así que Anótense en esa experiencia El año que viene Y disfruten Señores Inglés de inmersión Se enseña muchísimo Yo aprendí a leer Inclusive yo atiendo A los clientes Que van a mi supermercado Y lo atiendo en inglés Sin problema Ok No tengo a entender Cien por ciento Porque tienen acento Pero Con el contexto Tú lo haces Y A mí me ha ido muy bien Bastante bien Inclusive Tengo una seguridad De que voy a hacer Una pasantía muy bien Porque Por el inglés Ya no me tengo que preocupar Como antes Ojalá yo Que francés De inmersión Lo dieran Para personas Que no han terminado La universidad A los que se van a inscribir El próximo año Este año En inglés avanzado De inmersión Déjenme decirle Que me pueden Que me vean allá Porque para allá voy Si me aceptan Para allá voy Así que No se lleven de los comentarios Y inscribanse en inglés de inmersión Porque es la mejor experiencia Que ustedes van a tener en sus vidas El 2023 Marcó mi vida Y es algo que yo nunca voy a olvidar Gracias inglés por inmersión Por darme la oportunidad De saber que yo puedo aprender otro idioma Bueno Ya en mi caso Sería mi tercer idioma Porque hablo portugués Por segundo idioma Así que Muchísimas gracias a todos Bye Bye